De mi para ustedes, versión español, es un toque, el ritmo solamente igual, pero es también diferente a la versión original inglesa Nadie lo soñó, nadie lo imaginó, que vas a ser mía, ven échate pa' acá Nadie lo soñó, nadie lo imaginó, hey mami, quítate la ropa Nadie lo soñó, nadie lo imaginó, que vas a ser mía, ven échate pa' acá Nadie lo soñó, nadie lo imaginó, oh baby mira que aquí estás Recuerdo cuando éramos niños, te mandaba tu papelito, ni siquiera lo mirabas Ahí mismo tú lo botabas, a ti nunca te importaba, si yo sufría o lloraba Nadie lo soñó, nadie lo imaginó, que vas a ser mía, ven échate pa' acá Nadie lo soñó, nadie lo imaginó, mami, quítate la ropa Al transcurrir el tiempo, algo aquí pero muy adentro, de una manera muy desesperada La tía cada vez que te miraba, pero más tonto mi corazón, porque tú nunca le pelabas Nadie lo soñó, nadie lo imaginó, que vas a ser mía, ven échate pa' acá Nadie lo soñó, nadie lo imaginó, hey baby quítate la ropa Mis amigos me decían, que eras un sueño inalcanzable Pero seguí y seguí insistiendo, porque para mí eres inolvidable Y aunque yo llegue a viejo, a ti siempre te enamoraré Nadie lo soñó, nadie lo imaginó, que vas a ser mía, ven échate pa' acá Nadie lo soñó, nadie lo imaginó, hey mami, quítate la ropa Y ahora que te tengo aquí, todavía ni me lo creo No sé si esto es un sueño, y si lo es no quiero despertar Porque yo te voy a devorar, y nadie lo podrá olvidar Te voy a demostrar, que como yo nadie te va a amar Y mi mental para ti, es llevarte al éxtasis No hay placer, no hay placer Nadie lo soñó, nadie lo imaginó, que vas a ser mía, ven échate pa' acá Nadie lo soñó, nadie lo imaginó, oh chula, mira que aquí estás Nadie lo soñó, nadie lo imaginó, oh baby, échate pa' acá Nadie lo soñó, nadie lo imaginó, mami, quítate la ropa Nadie lo soñó, nadie lo imaginó, oh mami, qué rica tú estás Un baby, si les gustó, ya ustedes saben Si les quieren, me cobra, con todo corazón, para ustedes